¿Qué tal amigos? Bueno, Marta López Álamos, mujer de Kiko Matamoros, bueno, ha dicho algo en una entrevista bastante fuerte, en una entrevista, yo soy una pringada, no sé si os sonará, esta chica, que bueno, viste muestra falario y tal, y bueno, falta bastante el respeto a la hora de hablar según con quién hable, evidentemente, no cuando ya ella lleva a gente de las entrevistas, pero no sé si la recordáis en El hormiguero con Pablo Motto, no se comportó muy bien, fue aquello muy sonado, ya de esto hace 2-3 años, y bueno, ha llevado a Marta López Álamos, la verdad que me he flipado al verla ahí, porque la veo así, no sé, tan modosita, yendo a un programa que yo, sinceramente, no iría nunca, bueno, ha alargado fiestas sobre Sálvame, es verdad que les ha dado cera, en plan, bueno, en fin, bueno, lo ha dulcificado un poquito el programa, porque no deja de estar Kiko Matamoros en Sálvame todavía, aunque sea en Netflix, pero sí que es verdad que ella ha lanzado su pullita en plan, oye, y mira que a mí me han tratado como una patada, ¿vale? Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, porque tenemos aquí la entrevista, y vamos a ir reaccionándola, ¿vale? ¿Qué te parece el final de Sálvame? Pues mira, yo creo que Sálvame te puede gustar más o menos, pero saben hacer espectáculos. Exacto. Y quien no se lo tome como un espectáculo, mira, te lo digo yo, que me han hecho en Sálvame. Bueno, acostumbrar a este tipo de cosas, porque no es que se tire el eructo, vamos, que si se lo tiene que tirar, se lo tira, me refiero a Yo soy una pringada, a la que entrevista, pero mete de vez en cuando algún eructo. Hace gracia, pero bueno, un poco desagradable. Y he tenido mis más y mis menos, pero al final es espectáculo, es televisión, y cuando te toca a ti obviamente gusta menos. Sí. Vale, dicen que hace espectáculo, que está muy bien, que llevan 14 años, que tal y cual, bueno, ahora va a decir lo de los 14 años, que por algo será. Pero bueno, que cuando le toca a ella le gusta menos, que a ella le ha tratado con una patada, en fin. Pero no se puede negar que ha sido un programa que para estar 14 años en emisión hoy en día, con la oferta que hay, hay que saberlo hacer muy bien. Y que la gente que se alegre de que haya terminado, me parece una inculta. No, yo creo que aquí se confunde Marta López Álamos. La gente que ha dejado de ver Sálvame o que se alegre de no ver Sálvame y que haya terminado no es una inculta. Son personas lógicas que han dicho, mira, habéis imputado delitos, habéis cogido información ilícita, ilegal, de muchísimos famosos para hacer vuestro agostro, de cuando tenían una multa, de cuando tenían un aborto. En fin, son cositas que, como entenderéis, pues nos gustan. El falso feminismo, el adoctrinamiento sobre un partido político o dos partidos políticos y el resto son un mojón. En fin, pisotear a varias familias sin sentencia en contra y ensalzar a una persona con un diálogo, con una versión de la historia que no ha podido ser ratificada delante de un juez. Pues, hombre, perdona que te diga, pero el inculto, el inculto no somos los que queríamos que acabase Sálvame de alguna manera, que insisto, yo siempre digo lo mismo. No es que quisiera que acabara Sálvame, simplemente que le faltaba un retoque. Pedir disculpas, pedir disculpas, asumir todo lo que han hecho y, por supuesto, aparte de pedir disculpas, hacer una limpieza, ¿vale? No que al final ni tienen Sálvame, ni tienen así en la vida, ni van a tener programa Ana Rosa, sinceramente, pero bueno. Me parece que es la historia de la televisión. Sí, eso es gente que va de culta de, yo no veo el Sálvame. Pero luego lo ve todo Dios. Luego lo ve todo Dios. La vida de Belén Esteban se la saben así. No, no, eso es verdad, eso es de reconocer que lo que están diciendo es tal cual, se lo saben todo y están informados. Sé que hay gente que no lo ve, pero se ve kilis por aquí y por allí, por redes sociales, pero leche, al final todo el mundo está al tanto de todo. ¿Cuál? ¿Los memes, todo? Pues mira, a mí me encanta Sálvame, no lo veo porque no tengo antena de tele en casa. No, ya no lo va a ver nadie. La entrevistadora es que es un pelín rarita. No tiene antena de televisión en casa. Ya, pero en Twitter me veo todos los cortes, me veo todas las noticias y tal. Vamos que por internet, pringada, yo soy una pringada, se hace llamar, ¿no? En internet también tienes televisión, pones Telecinco.es o Antena3.es o .com y lo ves. Y Sálvame, no os guste o no, cumple una labor social que a la gente, que igual no tiene nadie con quien hablar, les hace mucha compañía. Pero además de verdad. A ver, yo estoy aquí a cuerda media. A ver, no es Sálvame, es cualquier plataforma. Es decir, si tú, por ejemplo, yo tengo una familia, tal y cual, y hay un día que ellos por ahí a tomar algo, se van al parque o lo que sea y me quedo solo. Y ese silencio de la casa, alguien te tiene que acompañar. Te pones la tele y cualquier cosa te acompaña. El hecho de ya poner la tele ya te alegra, ¿no? Ya es como, aunque no la esté escuchando, pero ese ruido de fondo de bla, 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 gente hablando, ya es como que te acompaña. Pero eso no es Sálvame, eso es como si te pones ahí a un youtuber o como si te pones a poner la radio en la tele, ¿no? Al final es compañía, pero eso no la aporta Sálvame, eso la aporta cualquier programa o cualquier youtuber o cualquier streamer o cualquier plataforma digital, ¿no? A las personas mayores, ya no tan mayores, porque hay muchísima gente joven que se ha como enganchado a Sálvame a través de muchos creadores de contenido. Sálvame no es algo malo y no es algo solo de personas mayores, pero si... Está confundido aquí Marta López Álamos, es al revés. Muchos de Sálvame se han enganchado a creadores de contenido y por eso dejaron de ver Sálvame. Ha sido al revés. Gente joven que se haya metido ahora a ver Sálvame, o sea, hasta antes de que terminase, yo lo veo raro. Yo no conozco a nadie joven que se haya metido a ver Sálvame a raíz de nosotros youtubers a hablar de Sálvame. Es al revés. Cuando nosotros estamos criticando a Sálvame, cuando se han venido millones y millones de personas que están repartidas, evidentemente, por muchos canales de YouTube, ¿no? Sí que es verdad que la labor social con las personas mayores la hacen. Y también la gente que está ahí es muy valiente porque has puesto sus vidas... Es muy difícil. Y se ha abierto un canal. Sí, yo lo he vivido en primera persona y es muy difícil disociar. ¿Qué te parece? Bueno, aquí acabaría, aquí acabaría en algunas cosas... Bueno, en algunas no. Lo único que estoy de acuerdo es que la tele entretiene, pero la tele, no Sálvame, la tele en el resto de cosas realmente... Sí, es que ha estado 14 años con tantas plataformas, claro, pero es que viene un formato que ya estaba hecho de hace 14 años, Marta López Álamo, un formato que hace 14 años que ya estaba hecho, cuando en aquel momento había muy pocas plataformas o casi ninguna, evidentemente es más fácil que sobreviva a algo que se abra o a un programa nuevo que se abra ahora o se dé ahora, ¿no? O se emita ahora. Eso sí que es más complicado, pero al revés no. O sea, si viene de atrás con un arrastre de millones de espectadores, pero también hay que ver la curva, la curva. O sea, independientemente de Rocío Carrasco y el documental, si vemos la curva, antes Sálvame, aparte del porcentaje de cuota de pantalla, que era mucho más alto antes del documental, pero bueno, hablando de los últimos años, los estrenos de la misma temporada de, por ejemplo, La Voz, de Pasapalabra, de no sé qué, siempre el primer episodio o de una serie, de un programa, siempre el primero, digamos que es el más fuerte, ¿no? Y va decayendo, decayendo, decayendo. Y conforme van pasando los años, van decayendo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más plataformas digitales, hay más programación, y evidentemente es más difícil que tener ahora 3 millones de espectadores, cuando antes, hace 15 años, que Sálvame tuviera 3 millones de espectadores, ya fueran por la tarde o en un Deluxe, era fácil. Era fácil. ¿Por qué? Pues porque había menos plataformas digitales y la gente estaba concentrada en los 5 programas más importantes, o los 5 o 6 programas más importantes, 5 o 6 cadenas más importantes de España. La 1, Antena 3, iba a decir la 2, no la 2 no la ven muy poca gente. Antena 3, DL5, la 4 y la 6ta. Y para de contar. Realmente esas eran las cadenas que más vistas eran. Y listo. La verdad que hasta aquí dejamos el vídeo. Ella reconoce en primera persona que a ella también la han pisoteado, pero Google le han dado la patada, ha dicho literalmente, pero claro, defiende el trabajo de su marido, que sigue aún trabajando en Sálvame, y defiende la postura de Sálvame, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.